Y así la casa, y cuando usted oía, ya la casa desbaratada. En ese momento había una tormenta tan fuerte que se quedaba la casa. Y no había brisa, no había brisa. Ya sin viento. No, fue sin viento, no fue ciclón, fue una tormenta de pura agua. Y las casas se caían, la gente, los ríos crecieron, crecieron los ríos tanto que llegaban hasta cuatro y cinco pisos. Nos fuimos a refugio, nos montamos en una, fuimos a una montaña. Pasamos la noche, lluvia, lluvia, lluvia. La gente montada en los carros y se lo arrastraba hasta el mar. El mar no se debordó, el mar no tuvo nada que ver con eso, fueron los puros ríos. Las piedras que salían de ahí eran piedras muy altas. Eso fue demasiado, demasiado fuerte. Que él se lo llevaron a la isla de los rojos. Que lo iban a matar. Y ahí lo salvaron, lo salvó un joven. Y después de eso, él comenzó a hacer elecciones. Porque el señor, a él le entregó a Venezuela. Porque él buscó primeramente a los cristianos para él gobernar. Y comenzó a hacer eso, hermano. Y esos fueron rituales. Ahí trajo sacerdotes diabólicos de distintos lugares para hacer eso. ¿Esto lo hacían en secreto? Se hacía en secreto. Dios te bendiga. Dios bendiga a tu familia. Tu hermano Patricio Jiménez, quien te habla en esta hora a través de tu plataforma digital Excelencia Cristiana Televisión. Nos encontramos, hermano, aquí en Santiago de los Caballeros de la República Dominicana. Y hoy estamos con la querida pastora Cristina. Gloria a Dios. Ya usted la conoce. Usted la vio con un testimonio tremendo. Aleluya. En la primera parte de su testimonio. Y hoy se encuentra con nosotros en el segmento testificando con excelencia una vez más. Para hablar un testimonio impactante, hermano, de cosas que usted no sabe sobre Venezuela. Ya que esta mujer, por la misericordia de Dios, pasó un tiempo viviendo allá. Cosa que usted no lo vio en la noticia. Cosa que nadie se le ha contado a usted todavía. Usted tiene el privilegio de por este medio Excelencia Cristiana Televisión. Conocer qué pasó en Venezuela. Pastora Cristina, bienvenida. Amén. Una vez más a esta plataforma de excelencia cristiana. Gracias. La gente quiere hablar con usted. Alabado sea Dios. Bueno, Dios bendiga a todos los que seguimos este tan precioso y bello programa. Gracias le damos al Señor por su misericordia. Porque de repente no podemos ir a los lugares. Pero el Señor, por la misericordia de Él, nos envía a estos jóvenes dispuestos a trabajar para llevarnos a enseñar muchas cosas que nosotros no conocemos. Pues voy a leer en el libro de Josué, en el capítulo 10, del versículo 12. Y dice, Y leo la palabra con la autoridad del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó el amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelistas, Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué quiero decir yo con esto? Acontece que nosotros, cuando Simón Bolívar, en el año 1812, él estaba peleando una guerra porque él quería quedar libre, que su nación quedara libre. Él libertó cinco naciones. Aquellas naciones, Perú, el Ecuador, Colombia, Bolivia, Venezuela. ¿Si me quedó alguna? Sí, a mí. Y él fue un hombre muy luchador. Y él, no sé si fue quien leyó la Biblia, y dijo, Si la naturaleza, estaban en esa guerra, y hubo un terremoto muy grande en ese tiempo, y él dijo, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella, y la haremos obedecer. Dios mío. Pero la naturaleza, ella obedece al hombre, que sigue a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Y aconteció que, pues, él ganó la batalla, él tuvo éxito en cinco naciones. Pero también, vuelvo nuevamente a decir, que nosotros tuvimos un presidente, que él, el 15 de diciembre del año 1999, él dijo, la misma palabra que dijo Simón Bolívar, Si la naturaleza, salgan todos a votar, pero si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella, y la haremos obedecer. Dios mío. ¿Y qué pasó? En ese momento hubo un deslave tremendo, los ríos se desbordaron. Guau. Eso fue tremendo, 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 solamente la persona, y usted si quiere, lo puede buscar, porque no vengo aquí a decirle para que usted se impresione, sino para que usted vea la grandeza de Dios. Gloria a Dios. Y si usted de repente dice algo, mire el volcán que se está erupcionando allá en España. Dios mío. Alabado sea el Señor. Y aquel hombre comenzó a decir esas cosas, y cuando eso fue lluvia, 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 la gente se metía en sus carros, y así se lo llevaba. Usted veía una casa, de repente, hermano, veía así la casa, y cuando usted oía, ya, la casa desbaratada. O sea, en ese momento había una tormenta tan fuerte que se llevaba la casa. Y no había brisa. Dios mío. No había brisa. O sea, sin viento. No, no fue sin viento. No fue ciclón. Fue una tormenta de pura agua. Dios mío. Y las casas se caían, la gente, los ríos crecieron, crecieron los ríos tanto que llegaban hasta cuatro y cinco pisos de edificios. Dios mío. Allá había unos cómicos en un lugar que le dicen Etanaguarena, allá en Venezuela. Eso en La Guaira. Eso fue muy fuerte, más que todo en La Guaira. Y nosotros, pues, nos fuimos a refugio, nos montamos en una, fuimos a una montaña. Pasamos la noche, lluvia, lluvia, lluvia. La gente montada en los carros y se lo arrastraba hasta el mar. El mar no se debordó. El mar no tuvo nada que ver con eso. Fueron los puros ríos. Las piedras que salían de ahí eran piedras muy altas. Dios mío. Eso fue demasiado, demasiado fuerte. ¿Por qué? Porque quizá este hombre oyó lo que dijo Simón Bolívar y él quiso hacerlo. ¡Wow! Nosotros pasamos por momentos difíciles en La Guaira. Muy difíciles. Muchas personas murieron. Muchos niños abandonados. Muchas madres que andaban desesperadas. Mucha gente enloqueció en el año, en el año 1999, 15 de diciembre. O sea, la gente perdió su casa. Su casa. Perderon todo. Perdimos. Dios mío. Yo tenía una casa de cinco pisos. Santo Dios. En un sector llamado El Piache. Aleluya. Porque La Guaira, en lo que es Venezuela, tiene muchos nombres de cacique. Sí. Porque nosotros lo de isla, como aquí en República Dominicana, se acabaron con los indios. Pero en esos países tan grandes, ellos se hacían señales de humo. ¿Cómo era? No tenían celulares, pero ellos se comunicaban. Gloria a Dios. Y quedaron todavía, hay indios, hay indios allá que andan con su guayuquito, como llaman allá, y su dientico serruchado, su cabecita raspadita en una forma redondita como una tapara. El que es venezolano me entiende y nosotros aquí le decimos igüera, pero allá es taparita. Entonces, pastor, en aquel momento usted tenía una casa de cinco pisos. Cinco pisos. Que se la llevó ese río. Se la llevó el río. Porque detrás de mi casa quedaba una montaña. Y esa montaña se deslizó. Dios mío. O sea, que la montaña también... La montaña también vino abajo, sí. Exacto. Sí, sí, sí. Y cuando pierde entonces la casa, ¿dónde tienen que vivir a partir de ahí? Nosotros tenemos que irnos a refugiar. Wow. Fuimos recogidos por la defensa civil, sí, trabajaron muy fuerte con nosotros. Nos recogieron, nos llevaron y estuvimos en un sector, en un sitio grande que le llaman el Cane. Fueron lugares, es un hospital y nos llevaron a distintos lugares. ¿Aproximadamente cuánto día, qué tiempo pasaron refugiar? Nosotros pasamos alrededor de, ¿cómo un mes? ¿Un mes refugiados? Sí, o quizá más. ¿Un aproximado, pastora, cuántas personas había ahí? En ese refugio había muchas. Porque es que Venezuela es grande. Wow. Sí, había muchas personas. Yo le puedo decir que había alrededor de dos o tres mil personas en distintos lugares. Sí, sí, sí. Eso fue fuerte. Inclusive era tan tremendo que después de muchos días encontraban cadáveres, mitad de personas allá en Curazao, en el mar. El mar lo arrastraba. ¡Santo Dios! Y se conseguían ese tipo de personas en el mar. Pastor, en esos días del refugio, esos 30 días, ese mes, refugiados, tantas personas juntas. ¿Cómo se alimentaban? ¿Cómo era el punto de vivir? ¿Cómo usted veía a las familias ahí? Los que tal vez perdieron sus hijos, los que tal vez perdieron el papá, perdieron la mamá. La persona, en un caso así, mi hermano, en un caso así, las cosas son fuertes. Porque en ese momento, volviendo un poquito hacia atrás, nosotros nos refugiamos cuando la tragedia, que el agua entró a la casa. El agua entró a mi casa. Y pasó algo, que nos fuimos una familia completa. Estaba mi esposo, cuando eso estaba él. Y otra familia al frente, otras personas más. Y nos subimos a una montaña un poco más alta que donde estábamos. Y ahí todos confesaron a Jesús, como su único y suficiente Salvador. Unos quedaron, otros no. Pero eso fue un momento demasiado, porque usted oía las casas, usted veía una casa y al momento usted oía... Mira, y salió, por decir, salió una persona que salió a la calle corriendo porque se quería refugiar. Y venía una ola y la arrastraba y ya no la conseguían. Hubo un joven que a él se le murió su... Él se casó, hizo su casa, estudió, trabajó. Y de repente, en un momento dado, vino una ola, entró a su casa y arrastró con su esposa y sus hijos. Y él, lo encontramos en la calle, después de pasar el agua, después como de dos días más o menos... Dios mío. Él decía, todo es vanidad, todo es vanidad, todo es vanidad. No es que uno no tenga su casa, no es que uno no tenga sus cosas. Pero yo pensaba, yo decía, mi casa de cinco pisos, oye, qué bien. Usted lo veía como algo extraordinario. Pero, hermano, para ya en aquel tiempo, yo estaba joven y yo decía, gloria, Dios, tengo mi casa de cinco pisos. Yo dije, un apartamento para cada hijo mío, uno para mi esposo, otro para mí. Y en uno, pues nosotros vivíamos, debe decir, lo alquilamos. Porque eran dos calles que teníamos. Santo. Dos calles, sí. Si el apartamento marcaba dos calles. Sí, los apartamentos, quedaba una calle aquí y los otros apartamentos quedaban en la otra calle. Que quiere decir calles asfaltadas, porque es calle bien. Era grande. Grande. Entonces, en ese momento lo pierden todo. Se pierde todo. Queda uno, mi hermano, como decirle, solo con la ropa que tiene encima. Dios mío. Y lleno de lodo, porque fue como un sieno, fue algo que uno pisaba y se hundía. ¿Cómo se dieron cuenta que llegó esa catástrofe? O sea, ¿ya estaban anunciados con la televisión o a ustedes los sorprendieron en la casa? Ya estaba anunciado, pero es como le digo. No querían salir. Nosotros no queríamos salir. Inclusive el presidente, por eso le digo, por eso entré leyendo esta palabra, que eran elecciones. Y él quería que ese día la gente saliera a votar. Y mucha gente salió a votar. Aún así. Aún así. Pero no había pasado nada. Eso fue en la madrugada. Solamente estaba el anuncio. Solamente estaba el anuncio. Pero sí, muchas personas salieron y votaron. Pero solamente estaba el anuncio de que ya venía problema. Aleluya. Y aconteció esa noche, ese deslave tan tremendo, tan fuerte, tan fuerte, que, bueno, fue increíble. ¿Cuál era el presidente en ese momento? Hugo Chávez Fría. Hugo Chávez. Sí. Era él. Entonces Hugo Chávez tomó la palabra que dijo Simón Bolívar. Sí. Y esta palabra causó un efecto en el mundo espiritual y en la naturaleza también. Pero diferente. Dios. Diferente a la de Simón Bolívar. Simón Bolívar fue a su favor. Simón Bolívar fue a su favor porque él dijo, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y la haremos obedecer. Porque eso lo dijo Josué. Amén. Josué lo dijo. Pero cómo estaba Josué en ese momento, cómo estaba Simón Bolívar. Y en ese momento, cómo estaba Hugo Chávez Fría. Porque él había pasado por unos momentos difíciles. Dios mío. Y él llegó nuevamente al poder porque en ese entonces él tuvo problemas de secuestro y todo eso. Porque él pasó muchas cosas, muchas cosas que de repente la gente no conoce. Él pasó por momentos difíciles. Como cuáles cosas pasó él, que usted conozca, que la gente no conoce. Cuando a él se lo llevaron. Que él se lo llevaron a la isla de los Roques. Wow. Que lo iban a matar. Y ahí lo salvaron. Lo salvó un joven. Santo. Y después de eso él comenzó a hacer elecciones. Porque el Señor a él le entregó a Venezuela. Porque él buscó primeramente a los cristianos para él gobernar. O sea, él primero buscó a Dios. Sí, él primero. O sea, fue como Nabucodonosor. Exactamente. Entonces luego cuando ya tenía el poder. Ya estaba. Cambió la dirección. Cambió la dirección. Porque muchas personas dicen que él practicó la idolatría. Sí, es que sí. Porque, cómo decirle. Él de repente se vio como un poco traicionado. Porque él hacía así. Presidente, tengo este proyecto. De repente un cristiano que quizás se estaba haciendo pasar. Porque imagínese usted. En el camino del Señor hay de todo. Judá estaba ahí con el maestro. Así es. Y lo vendió. Así es. ¿Y por qué lo vende? Al maestro. Por avaricia. Por avaricia. Él dijo, yo se lo entrego al que yo besare. Entonces, ¿qué pasó con Chávez? Llegaron personas y le dijeron, Chávez, yo soy cristiano. Él creyó. ¿Cuánto es? Tenemos un proyecto de cachama. Como le estoy hablando casi a venezolano, cachama es un pescado que lo crían. Como el pargo. Y tenemos ese programa, ese proyecto. Y él venía. ¿Cuánto es? 60 millones de bolívares. Que cuando eso eran 60 millones de bolívares. Aprobado. ¿Dónde estaba la crianza? No aparecía. No aparecía. O sea, muchos cristianos lo engañaban. Entonces, él. O muchos que se sientan llamar cristianos. Llamar cristianos. Porque el cristiano. No hace eso. El cristiano no hace eso. Dios mío. Porque ahí estaban todos los discípulos. Ninguno de los otros vendieron al maestro. Gloria. Lo negaron, salieron corriendo. Porque se le presentó. Pero ellos no negaron. No lo vendió. Wow. Entonces, eso aconteció en Venezuela. ¿Qué pasa? Después que pasa toda esta trayectoria, él se ve como desamparado. ¿Y qué hizo? Pues buscó a los chamanes. Buscó a los avalados. Y le dio de todo. Y comenzó entonces ya su debacle cuando maldijo al pueblo santo. ¿Los chamanes quiénes eran los chamanes? Los chamanes son los de Bolivia. O sea, son los brujos de Bolivia. Los babalados son los de Cuba. Los mayas son los de México. Él hizo una mezcla de todo. Él hizo una mezcla. Inclusive, hacía algo tan tremendo, mi hermano, que cuando comenzaba un culto, allá se leía la Biblia todos los días. Pero había una cosa que primero leía la Biblia y luego hacía una misa, luego después de eso hacía, bueno, 50.000 rituales. O sea, que ya él no sabía ni lo que estaba haciendo. Ya no sabía lo que estaba haciendo. Había perdido como el horizonte. El horizonte. O sea, es como ver una persona buscando una solución en medio de la desesperación. Exactamente. Él tuvo mucha desesperación. Dios mío. Sí. Y hasta que maldijo al pueblo de Israel. Y mire lo que le ha acontecido. Esto es como la gente que, por ejemplo, tiene mucha deuda y el enemigo le dice, juega la lotería. Y termina jugando 20 loterías, la loto y haciendo todas las cosas con el fin de conseguir dinero. Ajá. Y al final no consiguen nada. No consiguen nada. Entonces Chávez se ve en una situación difícil. No confía en la iglesia porque los que se hacían pasar por cristianos lo engañaron. Y acude entonces a los chamanes, acude a los babalados, acude a los mayas, acude a todos estos hechiceros, todos estos astrólogos, todos estos magos. Ajá. Y termina entonces perdiendo el rumbo del barco. Termina perdiendo el rumbo del barco. Dios mío. Nosotros tenemos que tener cuidado, mi hermano. Como cristiano, dice la palabra que si nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Gloria a Dios. Nosotros no podemos, dice la palabra, no enredarnos. Si sabemos que no podemos salir de un enredo, no meternos. Porque muchas cosas, ¿qué dice el Señor? Hay de aquel por quien viene en los tropiezos. Má le vale que se ate una piedra de molino en el cuello y se lance a lo más profundo de luz. Así es. Entonces nosotros, como luz, ¿por qué que nosotros no somos cualquier cosa? El Señor no ha llamado. ¿Cómo no ha llamado el Señor? Para que seamos luz en este mundo de tinieblas. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que por la misericordia de Dios, dar las cosas claras. Señor presidente, yo necesito, pero yo necesito no esa cantidad, quizá menos, quizá hubiese trabajado mejor, pero hicieron eso. Entonces el hombre se dilujó, ¿por qué? Y se expuso. Por eso es que muchas personas no entienden, no entienden y dicen, y hablan, y hablan, y hablan cosas de él, pero no entienden qué pasó en Venezuela. Mucha gente ve lo que Chávez hacía, los resultados, pero no sabía cuál era el trasfondo que había. El trasfondo que había. Así que nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado, porque el Señor nos va a pedir cuenta de cada cosa que hagamos. Sea buena o sea mala. Impresionante, señores, poderoso esta palabra, lo que se está hablando aquí, hermano. Esto es un momento poderoso. Esto usted no lo va a escuchar en un noticiero, no lo va a encontrar en un libro, porque para eso son experiencias que hay que vivirla. Matora Cristina, ¿cuáles consecuencias, más o menos, usted pudo ver en aquel momento que le trajo esta idolatría? Porque estamos hablando que el hombre gobernaba el país. Y sabemos que Satanás en su estructura jerárquica, su principado, su potestad, siempre ataca la cabeza. Vemos que el enemigo siempre toma la cabeza para tener el control. Entonces ya cuando él entra en la idolatría, ya no está gobernando él, sino quien está gobernando es el enemigo. ¿Qué sucede ahí? ¿Cuál es la consecuencia que comienza a tener el país? La consecuencia que comienza a tener el país en ese momento es que él saca los restos de Simón Bolívar del Panteón Nacional. ¡Wow! Sí. Toda persona, mi hermano, que participó en eso, solamente el único que está vivo es Nicolás Maduro y su esposa Silvia. Más nadie. ¿Todos murieron? Todos murieron. Todos. Porque sacaron los restos de Simón Bolívar, hicieron otra estructura, que Simón Bolívar no era así, que la carita era de otra manera, que así hicieron. Dios mío. Sí, señor. Así hicieron. No se sabe por qué ellos hicieron eso. ¿Cómo usted terminó de decir? Ya no estaba gobernando el presidente en sí, sino que ya la idolatría, el diablo y sus demonios ya había agarrado para que él hiciera cosas que no convenían. Dios mío. Dios mío. O sea, lo llevaron a romper el principio delante de Dios. Exactamente. Porque en un momento vemos en la Biblia un profeta llamado Balán, que los mandan a maldecir el pueblo, pero él dice, no puedo maldecir un pueblo que ya Dios lo bendijo. Ajá. Pero si entonces le da la instrucción a los enemigos de que envíen mujeres disfrazadas. ¿Le das herramientas? Herramientas que Dios le había prohibido tocar a ellos. Ajá. Entonces lo hace romper un principio y caen en maldición. Ajá. Entonces vemos que esto es lo que el enemigo ataca en las posiciones de gobierno. Sí. Se va buscando que el hombre rompa los principios de Dios. Exacto. Y comenzó a hacer eso, hermano. Y esos fueron rituales que ahí trajo sacerdotes diabólicos de distintos lugares para hacer eso. ¿Esto lo hacían en secreto, lo hacían en público? Se hacía en secreto, claro, no era todo el mundo que podía estar ahí, pero sí luego pasaban por los noticieros. Wow. Sí. Hay personas que hablan sobre unas montañas de Venezuela. Allá está la montaña de Sorte, donde se habla de María Leónza. Exactamente. María Leónza fue una, eso queda en el estado Yaracuy. ¿Por qué yo le puedo decir todo eso? Porque yo duré 40 años en Venezuela. Dios mío. Y no duré 40 años en Venezuela, ya usted sabe, fueron unos difíciles, pero cuando llegué a los pies de Cristo, comencé a conocer. Gloria a Dios. Que es lo que ata a la persona que no tiene a Jesús. Que hay unas personas que no se van a la idolatría, se van, porque son muchas ramas. Son diferentes ramas. Son diferentes ramas. Bueno, la montaña de Sorte es una montaña fuerte, donde se dice que esta era una joven, había un animal que es como una vaca chiquita que se llama Danta. Y esa muchacha cuenta la leyenda que esa muchacha un día salió, montada una india, y se montó en esa danta y salió corriendo. Y se perdió en esa montaña. Porque Venezuela tiene muchas montañas. Inclusive Venezuela tiene en su, la cordillera de los Andes, parte de la cordillera de los Andes. Tiene la amazona, que es un pulmón del mundo. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Ahí en ese pulmón del mundo hay muchas, muchas piedras preciosas. Hay mucho oro. De todo, de todo, de toda, de toda piedra que usted quiera, que usted oye, ahí está. Lo único que Venezuela no tiene es ámbar, la mata de ámbar que nosotros la tenemos aquí. Pero de lo contrario, todo, todo, amatita, zafiro, de todo, de todo, de todo, esmeralda, de todas esas piedras preciosas tiene Venezuela. Oro muchísimo. Aleluya. Inclusive es tan tremendo que allá hay un lugar que se llama el Dorado. Porque cuando llegó Colón con su comitiva, los indios era, el oro era como agua allá. ¿Qué sucede en esa montaña? Porque la gente dice que allí se practica mucha idolatría, que esta María Leónza la tiene como si fuera una diosa. María Leónza es como una diosa. Inclusive hay un cantante de Panamá que él le sacó una canción a ella. Dios mío. Sí. Le sacó esa canción, Rubén Vlade le sacó una canción a ella. María Leónza fue muy conocida y se hizo mucha idolatría. Inclusive también había el Negro Felipe, el Indio Huaycaipuru. Sí, porque también se habla de la brujería indígena allá. Sí. Que es la que más se manifiesta. Que es la que más se manifiesta. Inclusive hay lugares que tienen, lugares altos como habla la Biblia, que tienen a María Leónza en toda la entrada. Dios mío. Sí. Montada en la danta con los brazos erguidos hacia arriba. Guau. Sí. Impresionante. Sí. Con relación a la brujería india, tuvimos una experiencia en Panamá donde ellos trabajan con muñecos. Ajá. Y con unos bastones tallados. Ajá. Y según lo explicaban allí, cada uno tiene su significado. Sí. ¿Cómo se manifestaba esto de los indígenas allá y su idolatría? Allá se manifestaba de que cada indio, por lo menos estaba Huaycaipuru. Huaycaipuru era un indio que él tenía su, ¿cómo decirle? Él tenía su jerarquía y ellos daban, así como usted dice, usaban los muñecos, bastones. Es tan tremendo que en Venezuela está también hasta un estatua así pequeña que es el santo de los malandros. Dios mío. Con un sombrerito, una pistola. Santo Dios. Sí. O sea, que a los que están en pandilla, a los que quieren detenir, adoran ese santo. Adoran ese santo. Y ellos entienden que eso lo protege a ellos. Que eso lo protege, sí. Wow. Sí, sí. Y se incrutan crucifijos en la piel y todo eso. Se tatúan. Se tatúan. Diferente tipo de recuerdos. Sí, exactamente. Entonces, volviendo nuevamente a los indios, está Huaycaipuru, está el Negro Felipe, está María Alionza y están las siete potencias africanas. Que el Señor reprenda al diablo y a sus demonios. Dios mío. Alabado sea el Señor. Señor, esto es poderoso lo que estamos hablando aquí en el día de hoy. Impresionante. Cosas que no se sabían sobre Venezuela. Queremos que la pastora ore por cada uno de ustedes, por la gente que nos están escuchando ahí. Para que sea el Señor trayendo fortaleza, que sea el Señor trayendo restauración. Y así como ella vivió aquel momento difícil allí, cuando perdió su casa, hermano, de cinco pisos. Hay gente que está atribulada, hermano, que lo que perdió fue una silla. Y están sin ánimo para toda la gente que han perdido muy pocas cosas en la vida. Y se desaniman, no quieren avanzar. Amén. Pero queremos que ustedes por esa gente, para que Dios los levante. Bendito sea el Señor. Maravilloso Jesús. Tú eres bueno y poderoso, Señor. Pues aquí estamos, hermano, por la misericordia de Dios. Usted solamente confíe de que el Señor es bueno y para siempre son sus misericordias. En ese tiempo yo tenía mi confianza puesta primeramente en el Señor, pero también en esos bienes que tenía. Porque lo había adquirido trabajando, luchando, gracias al Señor. Pero usted también lo que tiene, no se preocupe. Colóquelo en las manos del Señor. Señor, lo principal de nosotros es esta salvación tan grande que tenemos que cuidarla con temor y temblor. El buen Dios y Padre celestial, Señor amado. Mira, mis hermanos, mira a aquellas personas que tampoco te conocen, Señor. Padre de la gloria, tú las conoces. Tú sabes por la dificultad que están pasando, Señor. Mira los que han perdido familiares. Mira, Señor amado. Padre de la gloria, los que han perdido inclusive, Señor, hasta un miembro de su cuerpo, Dios amado. Señor, ayúdalos, restaúralo, Padre de la gloria. Oh, bendito Nazareno, tú eres bueno y poderoso, Señor. Muchas gracias por ello, Dios mío. Dale fuerza, que ellos puedan confiar de que tú eres Dios, de que tú eres todopoderoso, Señor. Y que tú ayudas en los momentos difíciles. Tú eres el que nos da la mano y el que nos sostiene. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. No te olvides de suscribirte a este canal, Excelencia Cristiana Televisión. Únete como colaborador y sé parte de la familia Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga. Dios te guarde. Gracias.